Ayer la noche nuevamente me dejó soñarte Apenas desde lejos sin poder nombrarte Tan real como imaginable En tus recuerdos puedo amarte Pude amarte y olvidarte como a la brisa del mar Que llega y todo lo refresca Pero que así como llega se va Y vuelvo a mí a ese nido que armé para ti Y vuelvo a mí el camino está mejor sin ti Aunque yo solo te agradezco el amor Ya no te lo presto porque estoy mejor sin ti Y vuelvo a mí el camino está mejor sin ti Ayer la noche nuevamente me dejó soñarte Apenas desde lejos sin poder nombrarte Tan real como imaginarte En tu recuerdo puedo amarte Y en mi memoria hoy tu sonrisa se enmarca Aunque la brisa te eleve como a una monarca Y te lleve al olvido Y me deje verte solamente en mis sueños En mi sueño En mi sueño En mi sueño Y te lleve al olvido